Y bendiciones en este hermoso día. Te tengo una palabra que te va a levantar el ánimo. Jesús dijo en Juan 11, 25 y 26, Yo soy la resurrección y la vida. Tu vida tienes que aprovecharla. La vida no es tuya, la vida te la regaló Jesús. Él es la vida. Así que levántate si te sientes triste o alguien te ha dicho, te quedan pocos meses de vida, te quedan días de vida. Mentira, no le crea. Cristo es la vida. Aún dice que aún los muertos que creen en Cristo Jesús vamos a resucitar todo, todo aquello. Nacimos unos, morirán primero, otros después y otros estaremos vivos, pero estaremos con Él por la eternidad, vivo. Aleluya. ¿Cómo te lo confirmo? En este día, por la mañana, por la madrugada y cada día yo hablo con Dios. Él vive y si Él vive, yo vivo y tú vives. Amén.